Y acá estamos, seguimos en collage, sí, porque está terminando su collage y quiero que me cuentes qué materiales bien específicamente usaste. Bueno, te voy a contar, Dani, los materiales que usé. A ver. ¿Qué encontré? Mirá, bueno, esto ya se los mostré antes, pero fíjate qué interesante lo que hice en la locomotora, ¿no? Ser humildad, pero es la realidad. A ver. Fíjate, son chapas que encontré en la puerta de una ferretería que le estaban tirando. Mirá. Y encontré dos tipos de colores diferentes, uno más claro y otro más oscuro. ¿Y eso por qué? El más oscuro lo usé para la parte que le da sombra, ¿ves? Ah, es como si el sol... El sol viene de este lado, entonces le da justo la parte de arriba, ahí es donde puse los más claros. Buenísimo. Es algo que quedó muy bueno. Bien. Después las ruedas le hice con tapitas de gaseosas, ¿viste? Sí, de vidrio en esas vienen con eso. O se puede hacer con botones también, como le hice en este. Ajá. Bueno, después acá usé, ¿qué son estos? A ver si te das cuenta. Commillitas. Son sorbetitos. Sorbetitos. Sí, sorbetitos. Son sorbetitos. Como, bueno, le puse dos para hacer los durmientes de las vías. Sí. Sí, y los corté, bueno, los pegué y todo. Bueno, después esto de acá es algo que es muy interesante también. Mirá. A ver, bueno, eso se puede hacer con lana o con un hilo grueso, ¿viste? Como una especie de soga finita. Y lo vas pegando así, le pones mucha cola, como hicimos acá, con pincel, para desparramarlo bien. Sí. Y después le vas pegando con muchísima paciencia. Con este, este me tromó a hacerlo cinco horas. Sí, ¿tanto? Cinco horas, sin parar. Cinco horas, sin parar, bueno, en casa, por ahí tratemos. Por ahí no lo hacemos en línea. No. Lo hacemos en círculos. Bueno. O así, para que no tardemos tanto. Y si tenés paciencia, te tomás cinco horitas y te pegás en un poquito así. Lo importante, ¿sabés qué es? Ya no tardar cinco horas ni buscar algún material específico, sino usar cualquier tipo de material y que te salga de tu imaginación cómo lo quieras usar. Ponele, hoy viene con otra cabeza, entonces lo que hice fue agarrar lana, la hice un bollo y la pegué en el cielo. Claro, está eso, digo. Por eso, usen la imaginación, busquen, reutilicen, reciclen y armen su dibujo como les guste a ustedes, ¿no es cierto? Así es. Bueno, me encantó. ¿Vas a terminar con eso? Bueno, voy a terminar con esto y después te voy a contar otro. Y después tiene una nueva propuesta para contarme. Pero yo me voy a la cocina porque Flor ya está metiendo manos en la masa. A ver, Flor. Como siempre. Ahí estoy, sí, estoy terminando de rallar un poquito la cáscara del limón porque vamos a darles sabor a la masa que hicimos antes con mi amiga Daniela. ¿Qué te gusta más, el limón o el chocolate? Qué pregunta. ¡Chocolate! Ya lo sabía, mirá, te lo dejé preparado. Le agregamos chispitas de chocolate que, si no consiguen chispitas de chocolate, chocolate en taza lo pican bien chiquito. ¿Qué es? Ahí, bueno, batimos un poco. Tengo que colaborar acá. Por favor, te pido. Vale. Yo le voy a agregar ralladura de limón y un poquito de... Chicos, qué rico que está esto. Un poquito de jugo aquí porque vino como potente. Bien. Tengan cuidado de no poner mucho jugo de limón porque se hace mucho irla a la masa. No pasa nada, va a tardar un poquito más en cocinarse. Pero bueno, agregamos. Batí tranquila, batí tranquila porque esa cantidad va muy bien con ese... Se tiene que incorporar bien a la masa. Una vez que le agregamos el sabor, yo elegí chocolate y limón porque me encanta el chocolate y bueno, el limón también. Pero pueden poner cáscara de naranja, ralladura de pomelo, lo que quieran. Lo que se te ocurra también. Bien, como te guste, limoncito, pomelo, lo que quieras. Bueno, una vez que tenemos así batido, vamos a llenar los moldes que hicimos antes. Mirá, separe cucharitas porque yo necesito ayuda. Somos muchos. Siempre. Mirá la toda gente que hay. Somos un montón, sí, sí. Bueno, esto lo vamos sacando, así hacemos lugar. Bien. Y vamos a rellenar. Voy cebando acá. Mirá. Dos cucharas para vos, dos para mí. ¿Por qué me das dos? No, mirá. Para no hacer enchastres, chicos. En casa tratan de cocinar, pero si no. Hay una técnica de relleno también. Muy rapidito. Mirá. No me va a salir a mí la técnica de relleno. Trabajo moderado, 180 grados, pero bueno, fíjense en casa más o menos el máximo que puedan. ¿Ahí está bien o le relleno más? No, no, no. Ahí está muy bien. Estos moldecitos, depende, si los quieren copetones, llérenlos hasta arriba, si los quieren por la mitad, tres cuartos, está bien. Perfecto, porque toma mucho volumen. Toma mucho volumen. Volumen. Yo me quedo cocinando, voy a mandarlos al horno y después te invito a que me ayudes a decorarlos. Perfecto, entonces ella se queda rellenando ahí sus magdalenas y yo me voy con Lara, que tiene otra cosita para contarme, a ver. Sí, Dani, te quiero contar que si quedaron con intriga, vamos a ver cómo termina nuestro banquito. Buscamos la caja, le cortamos por uno de los laterales, la plegamos, le ponemos la cola, ahora pegamos, el molde lo empezamos a armar en una de estas placas, luego lo recortamos y ese es el que vamos llevando a cada una de las sucesivas placas que vamos a ir pegando. ¿Querés probar de pegar? Yo probé. Primero pongo acá y los corro un poquitito. Exacto. Entonces, vos decías, tendríamos que pegar una gran cantidad de capas para que quede el ancho del banco que tenemos. Y tenemos, sí, serían 60 cartones que tenemos que pegar. Por eso yo decía que si quieren juntarse con amigos y pasar una tarde divertida, se puede hacer más rápido. Bueno, creo que ahí están. A ver. Cuando pegamos, fijarnos que nos coincidan bien todos los bordes. Claro. Ahí están. Todos los bordes. Así sucesivamente seguiríamos agregando esta. Y después lo que tenemos que hacer es ponerle un peso, o sea, prensarle para asegurarnos que esto está bien pegado. Y acá ya tenemos, por ejemplo, un determinado espesor. Hay que agregarle a este tres módulos más para llegar a la banqueta que yo les estaba contando. Ahora voy a pasar la cola. Lo que se cae lo levantamos. Para que esto quede bien adherido, usamos unas piedras o cualquier elemento con peso que tengamos a mano. Y dejarlo un rato secar. Acá la ven, en lugar de apoyar los pies, se puede usar como escalerita cuando queremos alcanzar algo al que nos llegamos. Y además esta banqueta tiene una sorpresita, que es que con este lugar, con este vacío que queda en el medio, ya simplemente con el corte que hicimos, nos va quedando formado, si ustedes se fijan, otro banquito. Me encantó lo que hicimos hoy. Estos banquitos muy fáciles de hacer, muy divertidos y muy económicos. Y reutilizamos y reciclamos. Espero que les haya gustado y vamos a seguir con el programa. Me encantó ahí lo que estuviste haciendo con Ana, quedó divino. Quedó divino. Y la tercera función, te cuento cuál es la tercera función. Ya te conté que tenemos el agujerito, que es de cartón, que soporta 100 kilos. Y te cuento ahora que este huequito que está acá, sirve para alcanzar algo que está arriba. Encima es escalera, gente. Una escalera. Pero es que tiene un montón de funciones. Ya sabes, te estás sentado, te olvidaste de sacar una cosa de la nascena, te subís a tu propio banquito y no manchás la silla, ¿viste? Hacés gimnasio, estés todo. También lo tenés para hacer, con un banquito. Con este banquito de cartón. Y me encantó. Te dejo ahí porque después quiero el flujo y yo sé que vos hacés muchas cosas y que tenés un montón de cosas más para contarnos. Y me voy a meter de lleno ahora sí con los chicos en conexión, que también tienen un montón de cosas para contarme. A ver. Dani, no sabes la nota increíble que tenemos para los chicos ahora. Se trata de dinosaurios. Sí. Estuvimos con los chicos. Estuvimos. Estuvimos todo el equipo. Estuvimos yo también ahí. Todo el equipo. Todos en tecnófono. Visitamos el espacio del Ministerio de Ciencia de la Nación que nos presentó 7 robots dinosaurios. ¿Qué opinas vos, Lucado, lo que viste? Muy bueno, da miedo. Eso lo comprobé porque estuve ahí. Los dinosaurios rugen, se mueven, respiran y hay un arenero donde los chicos pueden jugar a ser paleotólogos por un día. Me encantó. ¿Vemos la nota? Vemos la nota. A ver. Y estamos acá en Tecnópolis. Fernando, muchas gracias. Para acá, para la gente de Mil Manos. Nos vamos a meter con las manos ahí a excavar y encontrar huesos de dinosaurios. Exactamente. Van a hacer lo mismo que hacen los paleontólogos, buscar los huesos de los dinosaurios. Y contame, ¿sabemos que adentro hay un dinosaurio de tamaño real? El dinosaurio que está es el tiranotitán chubutensis, que es uno de los más grandes carnívoros y más antiguos que se conocen. Y es argentino. Acá afuera hay unos siete animatronics con movimiento y con sonido, donde la gente se saca fotos e intenta poder interactuar con ellos. Está el tiranotitán dentro de la carpa, explicándole a la gente también el sistema de extracción de los huesos, cómo trabajan los científicos argentinos. Y después interactúan en la meseta patagónica, donde pueden ser paleontólogos por un día. Ok. Contame, para vos, ¿cuál es el beneficio aquí en Tecnópolis de traer lo que vos haces en tu asociación? ¿Qué crees que beneficia que le acerquemos a los chicos todo esto? Para nosotros es una oportunidad y para los chicos también. La oportunidad nuestra es que los chicos puedan interactuar en la muestra, no solamente ver a los dinosaurios, sino que puedan ellos ser paleontólogos. Y la gente, de esa manera, de manera libre y gratuita, puede tener acceso a algo que es científico y que es nuestro. ¡Qué bueno que está Tecnópolis! Me encantaron los dinosaurios. ¿A ustedes chicos les gustó? Me encantó, me encantó la nota. Estuvimos ahí los dos hablando con el encargado. ¿Cómo se llamaba el dinosaurio? Tirano, Titán, Chubutensis. Fue bien, se acordó, se acordó porque estudiamos ahí la nota, estuvimos atentos con todo. Igual les quiero decirle a los chicos que se queden tranquilos, que hay muchas más notas de Tecnópolis, que les vamos a mostrar a medida que vaya pasando el programa. Y ya saben, ahí les dijo Lucas, hay un montón de cosas más. Yo me voy a tomar un mate. ¿Vos qué vas a hacer ahí? Esperanos que ya volvemos, dale.